Hola a todos y bienvenidos al show de los viernes de Gameranx en español donde cada semana como ya saben nos juntamos para poder platicar sobre todo lo que pasa dentro del mundo de los videojuegos y en esta ocasión vamos a platicar sobre la gamescom porque durante la semana ya tuvimos el opening night live en el cual se estuvieron haciendo varias revelaciones de videojuegos a lo mejor nuevos otras cosas que ya sabíamos estuvo interesante no fue lo mejor de lo mejor pero creo que este año ya no esperamos algo que nos explote el ser reneada por el estilo y vamos a comenzar hablando sobre un no 9 que es este nuevo juego de siguiente generación de refractor entertainment que trata sobre una niña de la india que tiene como que visiones del futuro visiones de su propia muerte puede ver los diferentes out con los diferentes resultados de lo que le va a pasar así que puede como adelantarse a todo lo que puede estar sucediendo se ve interesante pero aún no tenemos realmente gameplay en sí solamente fue un tal el concepto también tuvimos la expansión de campaña para doom que se llama the ancient gods por lo menos está la parte 1 y se va a lanzar el 20 de octubre de este mismo año y bioware también reveló oficialmente el nuevo dragon age pero no nos dijeron el título y casi todo era una de dos suerte conceptual también diálogo con los desarrolladores o también puede que haya algunas cosas in game como por ejemplo algunas animaciones de algún personaje también teníamos algunas ambientaciones en 3d algunas navegaciones por el motor y las herramientas que están utilizando pero nada en sí del nuevo juego ni nada sin embargo hay gente que se emocione por esto todavía porque recuerden que después de antem el estudio quedó súper quemado con los consumidores así que díganme están emocionados por dragon age o a lo mejor están como que saben que mejor vamos a esperarnos a ver qué tal se ve más adelante el juego y si juegas world graphite tenemos una muy buena noticia porque acaban de anunciar la nueva expansión shadowlands para el siguiente 27 de octubre también tuvimos el nuevo warhammer age of sigma stormground para 2021 un nuevo trailer con toy gameplay de little nightmares 2 con la fecha de lanzamiento para el 11 de febrero de 2020 tuvimos al emis gate que va a ser una especie de rpg de estrategia por turnos en primera persona y también va a tener como que elementos en tiempo real va a estar algo extraño se ve interesante se ve como si fuera una toma bastante fresca en todo esto de la estrategia por turnos se anunció en pares 3 definitive edition para el próximo 15 de octubre también la segunda temporada de fall guys y por último se nos mostró un pequeño demo extendido de russian clan que la verdad que se ve genial creo que este es el juego que nos está mostrando realmente lo que puede hacer el playstation 5 en cuanto a su ssd por los cambios tan rápidos que tenemos de escena así que ya quiero que lo veamos nos confirmaron que va a ser un título de ventana de lanzamiento o sea que muy seguramente no se va a lanzar junto con el playstation 5 pero sí lo mejor durante los primeros tres o cuatro meses y un dientes de la game se reveló por completo al fin después de tanto tiempo call of duty black ops cold war que llevamos semanas diciendo que se iba a anunciar y algunos teasers etcétera bueno por fin lo tenemos aquí corriendo en playstation 5 gráficamente la verdad es que se ve bastante bien supuestamente este juego va a ser una secuela directa del black ops original así que hay gente que está muy emocionada por esto también tenemos el detalle de que va a tener múltiples finales dependiendo de tus elecciones dentro del juego nos dijeron también que se va a revelar el multiplayer el próximo 9 de septiembre y el juego se va a lanzar el 13 de noviembre sin embargo tenía que haber algún problema porque claro que tenemos una vez más activision siendo activision y pusieron algo de versiones de lanzamiento súper confuso voy a intentar explicarlo pero la verdad es que si se quedan igual que como estábamos al principio seguimos en las mismas la verdad primero que nada la versión de xbox one y playstation 4 no van a tener upgrade para la siguiente generación como se espera ya de muchos juegos bueno activision dice no si quieres ese upgrade te van a cobrar 10 dólares extra te va a costar 70 dólares en total ahora en realidad no he visto que haya versiones en este momento de siguiente generación más que para playstation 5 así que si quieres la versión de playstation 5 como que ya tienes que pagar esos 70 dólares no son 60 si lo quieres para playstation 4 y playstation 5 simplemente si quieres la versión de siguiente generación son 70 dólares y punto luego tenemos que la versión física de xbox va a incluir tanto la versión de xbox one como la de xbox series x o sea que muy seguramente la versión física va a costar 70 dólares pero pero ya esto es algo muy curioso al parecer la versión de playstation 5 no va a incluir la versión de playstation 4 en la versión física ni tampoco la versión de playstation 4 va a incluir la versión de playstation 5 no entiendo por qué están haciendo esto pero bueno y lo último es que todas las cosas extra todos los bonus de dlcs y también la entrada para la early access de la beta de call of duty adivinen que son exclusivos de la versión digital la versión física no trae absolutamente nada eso es todo me entendieron sino la verdad es que los entiendo es algo muy confuso ni siquiera se dignaron hacernos uno de estos tablas con las fechas y diferentes versiones no nada era puro texto plano parece que ni siquiera activision se puede poner de acuerdo con esto pero bueno ya saben activision siendo activision a mi recomendación es no se los compren porque la verdad es que están intentando ver como si nos pueden cobrar 70 dólares etcétera es confuso es engañoso y la verdad es que no me agrada para nada y una nota muy similar a esto vino por parte de ubisoft o que la verdad es que no fue tan malo como con activision y es que nos están anunciando que las versiones de colección para asasins creed valhalla far cry 6 y watchdogs legion en la versión de xbox one no van a incluir ninguna copia física únicamente te van a incluir un código no sé si es para facilitar un poco la transición para la siguiente generación algo por el estilo pero en xbox one por lo menos va a ser únicamente digital las versiones de colección en playstation 5 playstation 4 si te van a dejar escoger si quieres la versión con la caja del juego o si quieres la versión digital supuestamente si te dan la versión digital te la van a mandar desde antes de que salga el juego así que te va a llegar por decir algo a unos 23 días antes para que lo puedas puede cargar en tu consola y otro por de juegos que estaban súper morados y prácticamente confirmados desde hace literalmente años porque recuerden que teníamos rumores y leaks de hace mucho tiempo son los juegos de rocksteady y warner bros montreal que se revelaron durante el fin de semana en la dc fandom y son gotham knights y suicide squad kill the justice league y que lo que vamos a ver aquí bueno por el lado de gotham knights este juego va a tener este estilo de combate igual al de la serie arkham aunque algo muy curioso es que va a tener un universo completamente ajeno no tiene absolutamente nada que ver de hecho el diseño de jason todd está muy diferente y es por esto esto es una línea de tiempo completamente diferente no tiene nada que ver a pesar de que al principio del taler si como que te va a entender como que a lo mejor tiene algo que ver no y quien va aquí vamos a ver aquí de la batifamilia porque al parecer como batman no está ellos tienen que defender a ciudad gótica y tenemos a dick grayson que es el robin que se convierte en nightwing tenemos a jason todd que es el robin que se convierte en red hood tenemos a tim drake que es el tercer robin y tenemos a batichica que es bárbara gordon ahora había visto estos trajes después y pensé que a lo mejor iban a poner a personajes también como a batwoman que es otro personaje y también a lo mejor a damian gray pero al parecer no estos van a ser únicamente skins que vas a poder estar rotando pero como quiera la representación está ahí de los demás personajes y algo curioso que vi de todo esto que tenía miedo era que a lo mejor fuera a ser un juego como servicio pero ya nos dijeron que no este va a ser un juego contenido igual con la estructura de la serie arkham pero únicamente va a ser cooperativo tus amigos van a poder entrar a tu juego cuando ellos quieran tú vas a poder entrar a sus juegos cuando tú quieras ahí estar jugando con ellos se ve interesante tener este estilo cooperativo dentro de este juego y por su parte suiza de squad kill the justice league es un juego que si es la continuación de la serie arkham toma lugar en el mismo universo después de los hechos de arkham knight a lo mejor no es una secuela directa pero es una secuela spin off podríamos llamarle de esta manera y aquí tenemos que literalmente matar al llegar a la justicia o por lo menos en lo que vimos aquí a superman así que va a estar algo complicado para los personajes se ve bastante bien y este juego va a llegar hasta 2022 así que todavía le falta algo de tiempo pero en 2021 es cuando va a llegar gotham knight y ya que estamos hablando sobre los juegos de la siguiente generación tenemos noticias sobre yakuza like a dragon porque nos acaban de decir cuál va a ser su fecha de lanzamiento en este lado del mundo y al parecer va a ser el viernes 13 de noviembre para todas las plataformas sin embargo teníamos este anuncio de que iba a salir primero para xbox series x y por lo que estamos viendo de los listados y todo eso estamos viendo que muy posiblemente se vaya a lanzar el 6 o el 5 de noviembre lo cual estaría cuadrando perfectamente con los rumores de la semana pasada de que xbox series s y x se lanzarían el 5 y 6 de noviembre y hasta el 13 se lanzaría el playstation 5 así que se estaría lanzando con sus respectivas plataformas el día 56 estaría lanzando con xbox una semana más tarde con playstation se ve bastante bien la verdad una semana no creo que nos afecte mucha diferencia y yo creo que esto es prácticamente por decir ya sabes que tienes que lanzarte con mi consola muy posiblemente así sea hay por cierto son y acaba de actualizar su página de playstation 5 para tener un registro para la preventa o sea que te puedes pre registrar de una vez porque supuestamente de acuerdo a lo que está diciendo sony en esta página van a tener cantidades limitadas de la consola ahora no se entiende realmente si se refiere a que realmente van a tener a cantidades limitadas de producción de playstation 5 en general o si a lo mejor son y va a querer venderlos por su propia cuenta a lo mejor van a abrir su propia tienda en su página internet y van a estar vendiendo la consola por ahí y ahí van a tener cantidades limitadas no sabemos me inclino más porque es la segunda porque no sabemos realmente sobre preventas de eevee games games que más tenemos gamers en algunas partes de latinoamérica gamestop en eeuu etcétera así que más vale prevenir que lamentar les dejo abajo en la descripción el link para que puedan registrarse junto con todas las notas que vemos el día de hoy por si quieren leer y investigar un poco más así que si regístrense porque lo que nos están diciendo también aquí en las fqs es que van a estar dando estas preventas en orden conforme se vayan registrando así que más vale empezar desde ahorita pero pasando a otros temas sorprendentemente se anunció una actualización para left for dead llamada the last standing update y va a ser una especie de combinación entre mod y actualización oficial porque lo que nos están diciendo es que viene directamente de valve ellos están apoyando el equipo que está haciendo todo esto pero los desarrolladores principales son de la comunidad de modders así que semi oficial oficial no sabríamos cómo estarlo describiendo pero es una actualización de la campaña así que si te gusta el de for dead 2 descárgalo porque parece que va a estar bastante buena y ahora pasemos a los leaks y rumores de la semana comenzando con halo infinit pero aunque no lo crean creo que este leak es positivo y de hecho ya se confirmó que es cierto y es que durante el miércoles pasado en la mañana tarde estuvieron surgiendo algunos rumores de que triforce estaba preparando un anuncio para el siguiente día jueves en el cual iban a estar dando a conocer que iban a quitar a varios leads del juego y iban a estarlos suplantando con nuevas personas nuevo personal porque de acuerdo a lo que nos estaban diciendo aquí estos líderes eran bastante inestables algo inconsistentes o sea que muy posiblemente estaban prometiendo fechas que luego no cumplían etcétera entonces ahorita están haciendo cambios muy drásticos y que pasa solamente unas horas después en halo waypoint los desarrolladores three for three ponen un blog post enorme en el que están platicando sobre que en realidad si están contratando a gente nueva y nos dan nombres muy interesantes e incluso veteranos de la franquicia como por ejemplo joseph staten que es uno de los desarrolladores originales de la franquicia con bungie y bueno ahora está de regreso con three for three para encargarse de mejoras en la campaña del juego es lo que dice aquí en halo waypoint junto también con visor y hitze y más líderes para el desarrollo así que realmente yo creo que cambiaron la mayoría de los equipos o bueno a los líderes de la mayoría de los equipos bastante interesante cómo van a estar estos cambios porque son personas que la verdad tienen renombre que son bastante buenas en lo que hacen y creo que es el cambio que halo se merece para poder llegar a ser un buen juego aunque por otro lado me quedo pensando si lo hubiera lanzado que tan mal hubiera sido hay por cierto también vamos a aclarar un pequeño rumor que salió en la semana sobre que halo infinite para xbox one había sido completamente cancelado pero parece que esto es completamente falso ya salió 343 decir que esto no es cierto siguen trabajando para xbox one y si yo sé que lo mejor ellos son pia son la empresa y pueden decir lo que sea pero también tenemos algunos insiders que la verdad confía en ellos en lo que están diciendo porque han tenido cosas bastante bastante ciertas de lo que han estado filtrando y dicen que al parecer no siguen usando durango como siempre durango para los que no conocen es el dev kit de xbox one así que si esto la verdad es que no lo tomaría ni siquiera en serio ahora quiero pasar a hablar un poco sobre el lado de pc porque se filtró absolutamente todo sobre la siguiente generación de tarjetas de envidia que se espera que se anuncie en el próximo primero de septiembre y por ejemplo tenemos esta fotografía en la cual estamos viendo una de las tarjetas supuestamente la 3090 a un lado de la 2080 y se ve enorme es de triple slot así que wow parece que esta cosa va a sacar mucho mucho calor y necesita a lo mejor heatsinks muy grandes pero eso no fue todo porque también tuvimos precios de varios modelos y se ven que van a estar algo caros no exageradamente más arriba de lo que ya estaban pero si una diferencia importante supuestamente la 3060 va a tener un costo de 400 dólares la 3070 600 dólares la 3080 800 y la nueva 3090 que viene supliendo a la 3080 ti va a tener un costo de 1400 dólares esto es algo completamente de locos y si te pones a verlo bien la 3060 es la única que se va a quedar exactamente en el mismo precio que tiene en este momento su predecesora que es la 2060 400 dólares y la 3070 y 3080 van a aumentar 100 dólares sobre el precio actual de sus predecesores y en cuanto a la 3090 que les digo sería el reemplazo de la 2080 ti estaré aumentando 200 dólares así que si quieres esa la más alta es una prácticamente una fortuna estar gastando en eso yo creo que lo mejor me iría por una 3080 a nivel entusiasta en lo personal pero más adelante que encuentre una promoción algo por el estilo y por último tenemos que los rumores del switch pro están de regreso esto es porque un periódico taiwanesa con un pequeño reporte en el que nos están diciendo notas bastante bastante curiosas y sospechosas por ejemplo nos están diciendo que supuestamente nintendo está a punto de comenzar ya la producción y que tienen pensado hacer el lanzamiento en el primer cuarto de 2021 nos están incluso mencionando algunas empresas que van a estar trabajando como proveedores y fabricantes supuestamente esta consola va incluso a soportar salida de vida en 4k aunque recuerden que esto no significa que los juegos corran en 4k nada por el estilo esto es algo que siempre quiero dejar bien en claro salida de vida en 4k no significa juegos en 4k un ejemplo creo que todos podemos entender es xbox one s que tiene blu-ray 4k y puede reproducir blu-ray 4k porque la salida de vídeos 4k pero los juegos siguen corriendo en 1080p 900p esto es porque es muy complicado o si tenemos una mala calidad de imagen por así decirlo si por ejemplo el switch tiene un juego en 720p lo escala 1080p se lo manda tu televisión 4k y luego la televisión 4k lo vuelve a escalar a 4k así que terminamos con una imagen algo borrosa y no de muy buena calidad y si tuviéramos la luz que el o el aumento la escalación completa directamente en el switch no tenemos el juego en 720p y escala el vídeo a 4k tenemos una imagen mucho más clara por eso muchas personas prefieren tener su nintendo switch conectado a una televisión 1080p porque se ve mejor que conectado una 4k y con el upscale o el escalamiento así que no no es que los juegos sean en 4k a lo mejor simplemente es una mejora como del xbox one original al de xbox one s nada más con la salida en 4k pero bueno con eso vamos a terminar el show de los viernes de esta ocasión ya saben que como siempre los espero abajo en los comentarios para discutir sobre todo lo que vemos aquí el día de hoy tenemos bastantes notas que les pareció por ejemplo en opening light live les pareció interesante el nuevo gameplay de racha en clank la verdad que se ve bastante bien pero el evento como un todo la verdad es que no me pareció tan tan bueno tampoco es como que esperábamos lo mejor tuvimos yo sé también el evento de nintendo con el partner showcase 2.0 que mucha gente quedó súper molesta pero bueno ni siquiera lo mencioné porque la verdad es que no no lo vale y sobre todo lo demás tenemos información muy muy importante el desarrollo de halo infinite como ven esto de los cambios empezó como rumor y a las horas prácticamente lo confirmaron tenemos cambios importantes creen que estos nuevos cambios le vayan a ocasionar un impacto real para halo infinite también por ejemplo todo lo que estamos viendo sobre playstation 5 en esta supuesta fecha de lanzamiento del 13 creen que vaya a ser esa porque la semana pasada ya estamos platicando sobre exactamente esas mismas fechas call of duty a me decepciona mucho la verdad hasta donde ha llegado todo lo de trayar con raven software y activision principalmente seguramente ellos son los que tienen esta idea de monetizar lo más que se pueda se lo piensan comprar les llama la atención la verdad es que no sé se ven geniales estos juegos pero simple y sencillamente mi confianza en activision está prácticamente nula está rota por completo también switch pro no sé les digo únicamente esperaría salida 4k como el xbox one s sería todo la verdad no le vería como una mejora muy grande ni siquiera el cpu pensar que se lo pudieran estar aumentando pero bueno díganos más de las cosas que ustedes piensan las tarjetas de vídeo por cierto para todos los que jugamos en pc piensa comprar una pc en los próximos meses yo creo que te debes de esperar un poco ya sea para las nuevas o buscar unas usadas de esta generación porque créeme que son muy muy buenas y el mercado se va a llenar pero también te tomen en cuenta que tienen que comprarla más o menos en la ventana de lanzamiento porque si te esperas unos dos meses se van a escasear las viejitas se van a estar encareciendo muchísimo y las nuevas van a estar agotadas en todos lados y también se van a encarecer entonces compre inteligente ya sea que compren exactamente en la ventana de lanzamiento o el siguiente año como por ejemplo yo es un consejo nada más si quieren una de 20 60 yo les recomendaría esperar un poco a la 30 60 porque es así cuesta más menos lo mismo así que buen precio pero bueno ya saben aquí nos vemos todas las semanas para estar platicando sobre todo lo de videojuegos si eres nuevo por aquí suscríbete para que te puedan llegar a las notificaciones y no te pierdas de nada sobre todo lo que pasa en nuestro pasatiempo favorito ya saben con pulgar arriba y compartirnos ayuda muchísimo para que youtube no esté recomendando a más personas como siempre soy evi y nos vemos a la próxima aquí mismo en game ranks